Muchas gracias por estar con nosotros en este día tan especial para los chiapanecos, que habla Presidente de nuestra tradición de Chiapas a México. Su seguidor, José Manuel Blanco Urbina, Presidente de la Federación de Abogados. El Charro y Maza, de la Federación, es el Presidente. El licenciado Martínez Pascasio, del Colegio de Abogados, miembro de la Federación. El licenciado Montego y el licenciado Efraín Grajales Rodríguez, todos miembros de la Federación. Me permito iniciar esta plática para conmemorar precisamente esta fecha especial para los chiapanecos. Son 199 años de nuestra anexión a México. Y vamos a hacer un análisis precisamente de qué ha pasado en esos 199 años de ser mexicanos. Estamos honrosos de ser mexicanos. Pero queremos que el gobierno federal votee a vernos para el desarrollo integral de nuestro estado. El licenciado Noe Maza dará lectura de este documento, donde se exponen precisamente todas nuestras inquietudes, todas nuestras peticiones, para tener un mejor Chiapas, como todos los chiapaneos. Lucio, adelante. Mis estimados amigos de los medios de comunicación, muy buenas tardes, apreciando la amabilidad de que estén presentes en este acto conmemorativo de los 199 años de la Federación o Anexión de Chiapas a México. Manifiesto por un Chiapas mejor. La Federación de Colegios, Barras y Asesores de Abogados de Chiapas AC y la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, integrados por hombres y mujeres chiapanecos todos, visionarios y de resia voluntad, con una dirección colegiada y abierta, evitando liderazgos particulares con una estructura funcional con diversos cuadros en el estado de Chiapas, conocedores de la diversidad política, social y económica de los chiapanecos que nos preocupa y ocupa y que es urgente atender. Nuestras organizaciones asumen ante el pueblo de Chiapas, ante los chiapanecos y ante la historia la responsabilidad de nuestros actos con unidad y respeto al estado de derecho que rigen en nuestro país, México, y en particular en nuestro estado de Chiapas. Este 14 de septiembre de 2023, al cumplirse 199 años de la incorporación de Chiapas a México, continúa vigente en la memoria de todos los chiapanecos la decisión tomada por nuestros ancestros de incorporarse a México y ser mexicanos por voluntad propia, reafirmando que somos la continuidad de este histórico proceso político-social que reafirmaremos el próximo 2024 cuando se cumplan los 200 años de la integración de nuestro estado a la República Mexicana. Nos sentimos orgullosos de ser mexicanos y hoy levantamos la voz para visibilizar el compromiso de México con Chiapas, con un Chiapas más justo y equitativo, en pro de los derechos humanos de todos, en particular con los más oprimidos y marginados, aunque hoy vemos con tristeza que los ideales libertarios y la voluntad libre y soberana convocados por el fulgor de la espada de nuestro ilustre liberal Joaquín Miguel Gutiérrez hasta la presente fecha, después de 199 años no han tenido la respuesta anhelada para obtener un mejor nivel de vida para todos los chiapanecos. Al gobierno federal y del estado de Chiapas les corresponde cumplir con la deuda de justicia que tienen con el pueblo chiapaneco, en especial con los grupos indígenas y marginados del campo y de la ciudad, cumplir con el compromiso de acabar con la corrupción para que se pueda distribuir mejor la riqueza y se pueda dar preferencia a la gente más humilde, a la gente más pobre y luchar por una sociedad mejor, más justa, más igualitaria y más fraterna. Hoy asumimos la voz de los sin voz, de los pueblos y comunidades que exigen justicia, las voces desesperadas de los que no tienen empleo ni esperanza de encontrarlas, provocando la migración al interior del estado, al interior de nuestro país y aún hacia el extranjero. Las voces indignadas de un pueblo en busca de mejores oportunidades para un pleno desarrollo industrial, integral, un pueblo que no se resigna a vivir sin derechos, sin libertades y sin democracia, en un país de leyes que no se respetan. Estos compromisos los asumimos para coadyuvar con una política anticorrupción e impunidad en Chiapas, con un hartazgo de escuchar discursos vacíos y llenos de promesas no cumplidas, de conocer el enriquecimiento ilícito de los gobernantes de nuestro estado y de los municipios, que se roban los dineros del pueblo, conocer de actos de corrupción e impunidad que nunca son sancionados, como son el tráfico de influencias y consignas en la administración de justicia. Ante estos retos, urge establecer y cumplir las condiciones políticas y jurídicas reales para poner un coto a los privilegios, a los cacicazgos, a la explotación y a los abusos de poder por el poder. Urge evitar complicidades gubernamentales que impidan sancionar los actos de corrupción e impunidad de gobiernos anteriores por el desvío de los recursos del pueblo para el pueblo y terminar con las tribus de parásitos sexenales. La política no la entendemos como la entienden los políticos temporales e improvisados. Esos que en cada etapa electoral surgen para sacrificarse, según dicen, para servir al pueblo cuando es totalmente todo lo contrario. Vemos al poder como un medio y no como un fin en sí mismo. El destino de Chiapas y de los chiapanecos lo debemos decidir los chiapanecos. Ya basta de imposiciones políticas electorales desde el centro del país que nos envíen el menú de los candidatos a un cargo de elección popular sin tomar en cuenta la voluntad democrática de los chiapanecos. Es importante no olvidar que la soberanía radica en el pueblo y de él dimanan todos los poderes el pueblo pone y el pueblo quita. El pueblo manda el pueblo no se equivoca. Señor presidente de los Estados Unidos mexicanos Andrés Manuel López Obrador le pedimos cumplir con el compromiso asumido el 28 de agosto del 2022 en la ciudad de Comitán de Domínguez tierra de nuestro ilustre senador Chiapaneco doctor Benisario Domínguez Valencia cuando usted expresara mi compromiso en esta fecha histórica en Comitán de seguir gobernando por el bien de los chiapanecos a quienes nunca nunca les fallaré porque tengo convicciones tengo palabra y además sostengo que quiero mucho a Chiapas y amor con amor se paga y como hombre del sur comprometido con Chiapas con su gente y sus necesidades no deje de proyectar el despegue del desarrollo industrial integral de nuestro estado no se debe esperar voltear a ver a Chiapas cuando desafortunadamente se susciten actos graves como el levantamiento del ejército zapatista de liberación nacional el EZLR la matanza de Arial el grave fenómeno migratorio en nuestra frontera sur los hechos de violencia e inseguridad provocados por la delincuencia organizada o el conflicto de límites con nuestro hermano estado de Oaxaca en donde se nos despojó a Chiapas de 160 mil hectáreas por la complicidad u omisión de anteriores gobernadores reafirmamos que Chiapas no es el estado más pobre del país sino uno de los estados más ricos de México por la enorme diversidad de riquezas con que cuenta y produce solicitándole a usted como ejecutivo del gobierno federal y lo correspondiente al ejecutivo del estado de Chiapas su desarrollo en todos los órdenes sintetizando un programa de acción en los puntos esenciales como son desarrollo industrial movilizar todos los recursos humanos y económicos del gobierno federal y de Chiapas en un esfuerzo para liberar a nuestro estado de la grave postración material social y económica en que hoy se encuentra no puede concebirse que exista pobreza en un estado privilegiado por la naturaleza donde no debe existir hambre y los brazos de los chiapanecos ocupados trabajando intensamente por un mejor nivel de vida administración de justicia para una eficiente administración de justicia los diversos cargos de fiscales jueces y magistrados deben ser ocupados por los mejores abogados hombres y mujeres chiapanecos todos comprometidos a trabajar con honestidad y profesionalismo para saldar las deudas pendientes de justicia con todos los chiapanecos sin justicia no hay paz educación salud y empleo y seguridad priorizar las necesidades en estos importantes renglones en donde todo chiapaneco tenga posibilidad de desarrollar sus aptitudes físicas y materiales en un medio de vida decoroso y de tranquilidad administración pública reorganizarla respetando la carrera judicial y administrativa para combatir la improvisación y corrupción de los empleados del pueblo o servidores públicos evitando que lleguen a ocupar estos cargos personas por el pago de cuotas o favores políticos adecuates violando el código de ética y de la ley de tráfico de influencias fiscalización transparencia y rendición de cuentas aplicación de nuestro marco jurídico a través de los diversas instituciones creadas para este fin tanto en el país como en nuestro estado de Chiapas para que el pueblo conozca las cantidades de los recursos públicos tantos de la federación del estado y de los municipios recibidos y administrados correctamente priorizando las necesidades del pueblo y evitar usarlos para cumplir meras ocurrencias y los caprichos de los gobernantes en turno proceder a una verdadera rendición de cuentas sin a las complicidades combatir las complicidades de los titulares del estado y de los municipios de Chiapas en funciones con los responsables de la marverización de recursos públicos de anteriores administraciones de cualquier nivel ya que no es posible considerar al estado y los municipios como un bocín de nadie el foro de abogados de Chiapas se pronuncia por un Chiapas con rumbo con un gobierno del estado y municipios austeros eficaces y comprometidos de hacer más con menos ya que hoy es tiempo que la capacidad y honestidad sean el significado del estado de legalidad hoy es tiempo de tomar decisiones trascendentales para alcanzar la paz perdida recuperar la confianza tapar abismos cerrar heridas y acabar con el odio hoy es tiempo de buscar y encontrar respuestas que nos acerquen más para la posible reconciliación y la paz con justicia para todos los chiapanejos todo con la ley y la constitución nada por encima de ella los convoco a que muriremos a través de la escuadra y el compás a todos los liberales tanto el estado de chiapas como de méxico y de todo el mundo para que chiapas verdaderamente alcance el objetivo que merece toda la sociedad chiapaneca es cuanto muchas gracias gracias no elizón no hay masa y ese es la nuestro punto de vista de la federación y estamos a sus órdenes para cualquier pregunta que les hayan van a presentar alguna demanda a ustedes para seguimiento a la pérdida de esa extensión territorial que tuvimos entre chiapas y mojana queridos y apreciados compañeros de los medios de comunicación vemos con mucha preocupación y lo reitero y lo referendo ningún funcionario ningún senador ningún diputado federal mucho menos los diputados locales han exclamado la inconformidad del nombre del pueblo de chiapas para resarcir ese daño que hemos sufrido como chiapanecos lamentamos que los representantes populares los representantes estatales no hayan movido un solo dedo para exclamar su inconformidad en nombre de toda la sociedad que representan existe un mecanismo para que chiapas en el 2024 pueda exigir mayor apoyo del gobierno federal el mecanismo que debe existir en todos los chiapanecos es principalmente encabezado por el gobernador del estado mientras tengamos gobernadores que no se pongan la camiseta en defensa de los derechos de los chiapanecos seguiremos estando así precisamente por eso nosotros como un organismo de la sociedad civil de chiapas estaremos pendientes estaremos pendientes también de que ya no se nos sigan recetando menús para que nosotros podamos seleccionar a las mejores personas comprometidas con chiapas que lleguen a ser el ejecutivo del estado chico conozco siempre ha buscado inutilizarse porque no hay por parte de ustedes un mecanismo para intentar que México le cumpla a los chiapanecos durante 200 años que se cumple el próximo año nos han dejado en el olvido son 199 años que han transcurrido y precisamente haremos una convocatoria y haremos un recorrido en el estado de Chiapas para hacer ese planteamiento porque hay la posibilidad también de que el próximo año se pueda convocar una consulta a nivel estatal de los chiapanecos si quieren seguir siendo mexicanos o quieren defenderse ustedes van a encabezar o van a dar vamos a recorrer el estado para formular un grupo a nivel estatal y se pueda hacer esa consulta en lo último que decía de una convocatoria para que los liberales hagan lo posible para que se haga el desarrollo sur soleste y chiapas específicamente viene el presupuesto de ingresos de la federación ustedes ya lo han analizado lo han creen que ese puede ser el factor para empezar a buscar el desarrollo es muy importante antes que nada hacer una valoración y un análisis de la política del presidente de la república él ha convocado en diversas ocasiones la consulta popular y como refería a vos el pueblo quita y el pueblo pone el pueblo manda creo que los chiapanecos tenemos la gran libertad y la gran oportunidad de decidir nuestro destino los chiapanecos tenemos que ser reflexivos en este sentido que hemos obtenido en 199 años como era la pobreza hace 199 años y como se encuentra el pueblo de chiapas en estos momentos esa consulta será convocada por los organismos responsables que vengan a analizar y a valorar y convocando no solamente a la comisión nacional de derechos humanos convocando a las instituciones respectivas que se aboquen en este sentido efectivamente creo que se habla de que chiapas reciben miles y miles de millones y ustedes como comunicadores como conocedores del medio de comunicación podrán observar si efectivamente esos miles de millones han servido y se han aplicado para el desarrollo y para el beneficio de los chiapanecos bueno licenciado nosotros comentaba algo acerca de bueno si yo no he cambiado nada de que los candidatos y en este caso de los gobernadores que no se le siga faltando de los chiapanecos precisamente uno de los puntos que tocamos en este pronunciamiento es de que no se le siga faltando el respeto de los chiapanecos que se respete la decisión de los chiapanecos de la democracia chiapaneca para evitar que no se los siga enviando el menú y nosotros tengamos que seleccionar ese y que lleguen los mejores hombres que no tengan cola que le pise porque de otra manera esa política se da de más corrupción y más y más ¿cómo aplicarían la democracia con el el monstruo de 24 de 200 años ahí o olviden ahí ese pacto que es por favor por favor por favor según los antecedentes históricos que estamos todavía ahorita localizando los antecedentes históricos de los chiapanecos cuando decidimos anexarlos a través de un plebiscito en 1824 efectivamente se estableció de acuerdo a las versiones de nuestros ancestros era por 200 años suscribir la anexión de Chiapas a México no contamos con esa veracidad pero creo que con 200 años es más que suficiente para analizar y les comentaba reflexionar si efectivamente hemos tenido los resultados que los chiapanecos anhelábamos los 178 mil habitantes en 1824 de los cuales 99 mil votaron por la anexión 77 mil y un buen grupo se abstuvo de votar creo que sería una buena oportunidad para que el centro el ejecutivo federal reaccione y que verdaderamente los chiapanecos tengamos mayores oportunidades como último estado que se anexó a la república mexicana esto podría significar que en 2024 se puede retirar el pacto federal de acuerdo a la voluntad de acuerdo a la voluntad del pueblo el pueblo es el que va a decidir si quiere continuar siendo parte de la federación y aun cuando se critique que tenemos un pacto federal efectivamente hoy hoy vemos con mucha tristeza con mucha lamentación que el ejecutivo federal esté peleando con uno de los poderes que conforman la república la federación se conforma con el poder judicial poder ejecutivo y poder legislativo entonces no puede concebirse que gentes que dirigen en los destinos del país estén por prácticas muy personales dividiendo ahora hasta los poderes de la unión es importante como manifestamos en el manifiesto de que en Chiapas producimos de todo de todo pero no tenemos una industria que estamos pidiéndole al gobierno federal que voltee la vista hacia Chiapas y que cumpla en el desarrollo integral industrial de Chiapas para que tengamos una vida mejor lo que hemos manifestado de que no solamente voltee la vista cuando hay problemas hay que pero nosotros como chapanecos tenemos que plantearlo porque si no exigimos nada seguiremos como estamos que no solamente sean promesas no cumplidas queremos que se cumpla y que todos los chapanecos vivamos mejor que como estamos actuales les agradecemos su presencia compañeros muy amables estaremos